Hola, me llamo Richard, soy mecánico profesional. Hoy les voy a enseñar cómo reparar una fisura en metal para alargar la vida útil de su motor con Poxy por 10 minutos metálico. Les aseguro que se sorprenderán con su gran eficacia y resistencia, porque además les voy a dar un tip especial. Para ello vamos a necesitar alcohol etílico o diluyente, un trapo para limpiar, una esponja de lana de acero, tijeras y Poxy por 10 minutos metálico. Lo primero es asegurarnos que la superficie se encuentre libre de polvo, grasa, aceite y también libre de óxido o corrosión. Lo mejor en este caso es usar un solvente de limpieza como diluyente. Luego preparamos Poxy por 10 minutos metálico aplicando la misma cantidad de componente A y B con un tip especial. Para esta reparación vamos a agregar fibras precortadas de 1 a 2 milímetros de largo obtenidas de la lana de acero. Los componentes deben prepararse por separado antes de mezclarlos para ser aplicados. Mezclamos el componente A y B por separado con las partículas de la esponja de lana de acero y revolvemos hasta conseguir un color homogéneo y aplicamos en la fisura. Pueden alisarlos si es necesario con un dedo mojado en agua y detergente. Una vez aplicado deben esperar 10 minutos para que endurezca inicialmente, pero alcanza su máxima resistencia a las 24 horas. Con este arreglo extenderán la vida de su motor ya que la reparación quedará muy resistente. Inténtenlo y hagan de Poxy por 10 minutos metálico un aliado en sus reparaciones mecánicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!